Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, urgió al gobierno de Alejandro Murat, determine la fecha para cubrir los pagos pendientes a proveedores que dejó la anterior administración de Gavino Cue Montiagudo. Yo creo que primero tenemos que reconocer la voluntad del gobierno para buscar una estrategia y generar una ventanilla única para atender las demandas de todos los proveedores. Y de todos los empresarios que se les adeuda más de 2.200 millones de pesos. El único detalle que nosotros sí vemos, y estamos también en pláticas con las diferentes instancias, como es el secretario de Economía, el secretario de Administración, es que empezaron recepcionando 2016. Y con años anteriores se quedan un poco pendientes para hacerlo a través de la Contraloría del Estado. Bueno, más bien sabemos que el dinero no lo tienen, entonces pedimos nosotros una fecha de respuesta de pago, porque al final de cuentas lo que realmente los proveedores, las personas a las que les adeudan requieren que se les pague este servicio o producto que vendieron al gobierno saliente. Merino Badiola afirmó que la deuda asciende a más de 30 millones de pesos, por lo que dijo que con el incremento de la gasolina que entró en vigor este nuevo año, la economía afectará a todos y por lo consiguiente es ahora cuando la gente necesita su dinero. Aproximadamente 30 millones de pesos, y bueno, esto también nosotros seguiremos insistiendo para que esto se pague a la brevedad posible, porque nos encantaría que a estas personas que les deben un millón, dos millones o más, pues se les pudiera pagar un interés, por lo que dejaron de pagarles, porque es un dinero que ellos invirtieron, pidieron prestado, etc. Además, recalcó que este capital es parte de un servicio que los empresarios y comerciantes ofrecieron a la anterior administración, por lo que es necesario que estos pagos se realicen a la brevedad y a los proveedores que les adeudan cantidades pequeñas se les pueda pagar con intereses. Es un inicio de año complejo, complicado. Primero, siempre las expectativas de un inicio de año son siempre de reserva, por todo lo que conlleva esta situación, pero ahorita por la cuestión del gasolinazo también es una cuestión que sí nos preocupa mucho a los oaxaqueños, sí nos preocupa mucho a los empresarios, pero insisto, creo que ahorita hay una, estamos viendo gobernabilidad y creo que eso es lo que necesitamos los oaxaqueños. Creo que tienen que hacer los esfuerzos conjuntos, tienen que poner las sinergias, todos los actores, incluso también es una corresponsabilidad de los ciudadanos de mantener el orden, de buscar el progreso para Oaxaca y eso es lo que nosotros queremos y vamos a ser aliados del gobierno, pero también vamos a estar muy presentes y muy vigilantes del buen manejo de la rendición de cuentas, que eso es lo que a nosotros nos interesa, gobernabilidad para que haya desarrollo económico. Por lo anterior, la presidenta de esta alianza empresarial reconoció la buena voluntad de este gobierno oaxaqueño para generar una estrategia y tener una ventanilla única en donde se prevé que la deuda sea liquidada en su totalidad. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.